Albertina, bueno, volviste, estuviste participando de un máster de menores en Buenos Aires. Sí, así es, donde participaban las 8 mejores del país. Vos clasificando en tu categoría. Sí, sub-14. Bueno, contanos dónde se desarrolló este torneo. Bueno, se desarrolló en Buenos Aires, en el long tennis. Se realizó toda una semana. Toda una semana. ¿En los primeros días era una clasificación? No, era por zona, donde jugué 3 partidos en la zona. Perdí 2 en el tercer set y el otro lo gané, pero eso no me sirvió, no me ayudó para clasificar a la SEM. Porque además se cuentan los sets también allí. Sí, el tercer set es el definitivo para ganar el partido. ¿Quién fue la ganadora de tu categoría? Lourdes Carlet de Tandil. ¿Qué número era ella en el ranking? Está 2 actualmente. Bueno, así que era una competencia bastante importante. Sí, bastante importante. Y la verdad que muy contenta porque el partido que gané, le gané al actual 1 del ranking del país. Y creo que me pone contenta saber que estoy jugando bien. Y aparte el nivel de cualquier tipo de número. Sí, la verdad que estar ahí con chicos, chicas de categorías más grandes y saber cómo juegan también es muy lindo. ¿Es la primera vez que estás clasificada? Sí, la primera vez, el primer año que necesitan para ir a más. Bueno, así que buenísimo. Etini, bueno, además tuvo un condimento, ¿no? Este torneo pudieron visitar o en realidad ver a gente muy importante del tenis. Sí, la verdad que el primer día tuvimos una charla con David Nalbandian y Martín Jaite, que es el actual capitán de Copa Davis. Y al día siguiente, no pude estar en la charla siguiente porque estaba jugando, pero la charla fue de vuelta con Martín Jaite y Mariano Zabaleta. Después, bueno, también estaba Gastón Gaudio y Tito Vázquez, que fue ex capitán de Copa Davis. Bueno, me imagino ellos volcando toda su experiencia a ustedes, que son realmente muy jóvenes. Claro, contándonos toda su historia en el tenis y los pasos que vivieron. Y la verdad que es muy lindo escucharlos porque por ahí en el futuro te puede servir mucho. Ellos habrán tenido recuerdos tal vez de la edad de ustedes cuando ellos realmente estuvieron tal vez en ese mismo momento o en esos mismos torneos en los cuales ustedes participaron. Sí, los primeros pasos que daban, los saltos de categoría, distintos torneos cuando empezaron a salir del país. La verdad que era muy lindo escucharlos porque por ahí son situaciones que te pueden tocar o no, pero las podés llegar a vivir y son muy lindos. Bien, Tini, ¿qué resta ahora? Ya falta muy poquito para que termine el año. Sí, me queda un torneo en Buenos Aires, San Miguel, que lo juego en Sub-16, es sudamericano. Ya me sirve para el año que viene. Porque vos es tu último año en Sub-14. Sí, Sub-14 te exigen jugarlo en otra categoría. Bien, así que bueno, Serena, le contamos como siempre a la gente, es por cada dos años, ¿no? Las categorías. Claro, cada dos años. Este es mi último año en Sub-14, el año que viene empieza en Sub-16. Bueno, Tini, felicitaciones. Realmente cuando nos enteramos nos pusimos muy contentos porque bueno, es el mejor nivel en cada una de las categorías menores y que bueno, ya la participación de una sancarina realmente nos pone muy contentos. Bueno, y quiero agradecer principalmente a la Municipalidad de San Carlos Centro que siempre nos apoya, al Club Atlético Argentino, a DB Distribuciones y a Cua Service que también apoyan para que yo pueda viajar, y a mis profesores Juan Galdón de Galvez y a Luciano Campana que me hace la preparación física. Gracias, Tini. De nada.